¡No nos hemos olvidado de ti! ¡Que empiece tu fiesta y cumpleaños! Presento Encarnación de la RAN González ¡Una fiesta de cumpleaños! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Y escuchaba una canción que de mi abuela aprendí Carretera de Carmona cuando yo la paseaba A las doce de la noche y a las dos de la mañana Vienen los pasillos a la madrugada La collada, la collada yo he de pasar La collada, la collada yo he de pasar Soy cantabro de pura cepa Soy cantabra de corazón Mi abuela así me lo enseñó Vivo entre montañas desde hace tiempo Me acompaña el perro, mi amigo fiel Cuidando el ganado entre verdes pastos Y la libertad viviendo en invierno Delante del invernal La otra tarde, la otra tarde, yo la ve Los sacos de las almarcas Que le dije que te iba a perder De agua en uve en la madera Que en vengo ante la corte Tierra como la verdad Tierra como la caballa Ese tocado Karre de Carreter Y tu nombre de Calcañá. Sepa lo que tu me debes bastante son las bellotas. Ay, lelere, lelere... Allá va la despedida metida en una avellana Que yo ya no canto más porque no me da la gana Ay, le, 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 le un besazo. Muy buenas, Kani. Ha llegado a mis oídos la noticia de que cumples 70 años. Espero que celebres un cumpleaños rodeada de toda tu gente en la medida de lo posible, ya que este virus nos está fastidiando todos los eventos y todas nuestras pasiones que tenemos que no podemos llevar a cabo durante toda esta pandemia. Te mando un abrazo, un beso muy grande y la mayor de las felicitaciones. Desear que cumplas muchísimos más y que podamos estar aquí para felicitarte año tras año. Disfrútalo. ¡Feliz cumpleaños! Hola, Encarni. Quiero desearte un feliz cumpleaños y te voy a cantar un trozo de una canción aquí al son del río Guárez, en Campó, ¿vale? De parte de Almudena, muchísimas felicidades. Mi tonada fue un campano, mi maestro fue un jilguero, con ello aprendió mi madre, también mi padre es de abuelos. ¡Canta, canta y no llores! ¡Con alegría al cantar! ¡Qué suerte ser campurriana! ¡Qué suerte cantar tonas! ¡Qué suerte ser campurriana! ¡Y aquí pa' cani cantar! ¡Felicidades! ¡Un abrazo muy fuerte! Hola, Encarni. ¿Sabes qué día es hoy, no? Bueno, pues hoy es el 24 de noviembre y el 24 de noviembre es un día muy especial porque nació una mujer muy trabajadora y que es muy afortunada porque tiene una familia además que la quiere muchísimo y que se acuerda de ella en este día y la quiere felicitar con música porque la música nos une, nos emociona y nos toca por dentro, nos toca el alma y bueno, pues aquí estoy yo para felicitarte y para mandarte un beso muy grande en este día tan especial a esa tierra que me gusta tanto como oye Cantabria y espero que disfrutes, disfrutes de este día, aunque este año es un cumpleaños un poco raro, atípico y diferente a los demás pero sigue siendo especial, sobre todo cuando tienes a gente a tu alrededor que te quiere tantísimo así que disfruta de esos 70 y nada, voy cantarte un trocin así de una canción Aquel besín que me diste Aquel besín que me diste en tu balcón Fue como el beso de Judas Fue como el beso de Judas Fue de traición Neña de la salla verde ¿Por qué me mentiste, amor? Si al buscar otro galán Tronchaste mi vida En flor Papá ti encarna Un besazo más grande Bueno pues Felicidades encarna Y aquí estoy Pasando la La gripe esta que tenemos encima Que no creas que es suave Así que te felicito por Por tu 70 cumpleaños me parece Yo ayer hice Hice 84 Así que soy un poco más viejo Y lo que sí es verdad Que me acuerdo mucho De que tengo Bastantes amigos en Viaña Que por algo os llamo Loetos Que eso es una buena señal Así que muchas felicidades Y te voy a echar una estrofa Nada más que Porque no creas que Los tiempos están para cantar mucho Canta compañero Canta Canta bien y canta fuerte Y que la cama de esa moza Es tan alto Y no lo siente Tú que dices Que es tan alto La cama de esa morena Tú que dices Que es tan alto Señal que Ardó Ormedo en ella Para que veas Que todavía aguanto algo Hombre Así que muchas felicidades Hola Encarna No sé si te acordarás de mí Porque ya han pasado muchos años Pero que sepas Que yo no me olvido De todas las tardes Cuando iba a hacer los deberes Y tú me ayudabas Y me dabas la merienda Y que sepas que Todavía te recordamos mucho en casa Ahora te quiero dedicar Por tu cumpleaños Una canción Que es Viento del Norte Y le he adaptado A ritmo de J Para ti A ver si te gusta Me embruja el murmullo Del río y del monte Con lluvia de mar Yo me quiero mojar Voy a correr Como el lobo en la noche Pretendo sentir Toda tu inmensidad Me guía la luz De un rayo de luna La clara del alba Al amanecer Me llena de vida Toda la hermosura De esta tierra verde Que aprendo a querer Quiero saltar De la rama De un roble Gritar tu nombre Y echar a volar Tengo la fuerza Del viento Del norte Y esa bravura Que viene del mar Pues nada Muchas felicidades Y que cumplas muchas más Un beso Bueno Como verás Raúl Acabo de llegar De trabajar Ahí me ves el mono De trabajo y demás Y perdona por la tardanza Y es que bueno Por una causa y por otra Pues no estamos siempre En el momento Adecuado Ni en el sitio Adecuado también O sea que Perdona por la tardanza Pero bueno Voy a hacer Alusión a una Pues eso Pues a un recordatorio Para tu madre Porque Pues para desearle A las madres Sobre todo a las madres Que es lo más grande Que tenemos Pues desearle Pues lo más grande Que son ellas Y dice así La canción Y más Que a nadie En este mundo A una madre Ella nos dio Hay que querer Hay que querer Y más Que a nadie En este mundo Ella nos dio A la vida Pa' que querer Más Orgullo Pa' que querer Más Más Orgullo Y a una madre Hay que Querer Pues como no Para vosotros Para toda la familia Y sobre todo En especial Perdonar Por las Por las Pues bueno Ni me he peinado Ni me he arreglado Ni me he vestido Ni me he duchado He venido a trabajar Ligeramente Y Y bueno Pues detallar eso Lo que quería Voy al grano Que muchísimas felicidades Encarna Que son 70 años Que cumplan Muchísimos más Que tengamos Suerte Salud Sobre todo Pues esto A nosotros En el caso De que ya La gente mayor Que han disfrutado Que es ahora Cuando están disfrutando Que primero han luchado Muchísimo Como no recordar Esa infancia Recordar todos Esos momentos Bonitos De la vida Como tenían Como tenían las madres En especial Y los hijos Mucho más Que somos Muy Muy Sois admirables Y nosotros Por eso Por eso Tenemos esta felicidad En el cuerpo Gracias a vosotros Encarna Para ti Va dedicado Esto Gracias a Raúl Sobre todo A Raúl Que ha sido Partícipe De que yo Pues en este caso A más Ya me dijo Que yo no me acordaba Ni nada Por el estilo Porque hay cosas Que dejas atrás Y demás Pero sí Efectivamente Somos familia Un poco Segunda Lejana Y bueno Pues lo más natural Y lo más bonito Es eso Siempre tener Esa amistad Y esa sociabilidad Entre nosotros Y como no Así Así ha sido Por parte de Raúl Que te mando un saludo Y perdona Me remito Perdona otra vez Pero no quiero enrollarme De verdad Que estoy así como Muy Muy feliz Por esta dedicatoria Que la hago Sobre todo En especial Encarna Y como no Te va a cantar El feliz cumpleaños Encarna Para que Para que pasen Otros y otros Y otros Y otros Y que cumplas Muchos 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 más Y a ver si nos deja Toda esta Pandemia Que ya Que ya la tenemos Buena Ya la tenemos Mucha salud Encarna Para ti Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos Te deseamos Encarna Cumpleaños Feliz Feliz Como no No Muchísimas felicidades Muchos besos Y a todos En especial A esta gran familia gracias por haberme dicho partícipe de este cumpleaños adiós bueno Raúl, adiós también hola mamá bueno pues mira felicidades porque hoy es tu cumpleaños estamos ya 24 de noviembre del 2020 quien lo iba a pensar allá por 1950 cuando naciste has pasado grandes penurias y grandes alegrías aunque este año es un poco cabrón no hemos podido celebrar ningún cumpleaños de la familia ya viste que empezamos con el de Paula y Rubén y el de Laura el de papá el de los críos de Carlos el de Francis el de Olaia y el mío, el de Carlos hace poco en fin, no hemos podido celebrar nada ni el día del padre, ni el día de la madre ninguna feria tampoco y las más grandes me parece que están en la cuerda floja pero bueno quería hacer algo especial sí que es verdad que esta vez no he querido molestar a toda la familia porque creo que tienes que entender que ellos las mismas felicitaciones que hicieron a papá sirven para ti porque estoy seguro que lo hubieran hecho de la misma manera y con el mismo agrado entonces he querido hacer algo un poco diferente y decirte cuánto te queremos porque no lo solemos decir a menudo más ahora que no nos podemos ni abrazar ni dar besos y sobre todo darte las gracias gracias por parirnos lo primero y gracias porque yo soy el primero que peinabas por ayudarnos con los deberes gracias por hacernos tantas comidas tantas meriendas en especial esas judías que tanto me encantan y por darnos el último filete aunque no habría para ti cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz felicidades mamá feliz 70 cumpleaños feliz cumpleaños te deseamos tu familia desde aquí cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos tu familia desde aquí un besazo un besazo ya es la mejor abuela mucho un beso felicidades abuela un besito abuela un beso un beso felicidad bueno hermana bueno hermana que pases un buen día de cumpleaños que te queremos mucho felicidades cani que pases un buen día de cumpleaños este año también tiene que ser así y mira tu casa al fondo la casa del chalet de viaña aquí estarías mejor un beso muy fuerte felicidades felicidades hermana a ver felicidades cani wea falta el más importante encarnación cani como te llaman toda una vida maravillosa con cuatro hijos con siete nietos te mando un fuerte abrazo en el día de tu cumpleaños ay no me no me he equivocado ahora viene el más importante que pasemos un buen día de los setenta que son unos pocos que luego haremos las bodas de oro en este mismo año felicidades abuela mi amante me tiene dicho que cuando lo encuentre le abré mi amante es un atrevido quiere que la ve es tu madre donde le pondré el clave que tu me diste esa agua le traeré para que no se marchite o le donde le pondré para que no se marchite o le felicidades y y y y y y y y y